Comenzó el día lunes con las audiencias del juicio de elevación en la causa donde la compañía Benetton acusa al pull-off en resistencia a Cusamen desde el 26 de mayo del 2016, donde se hizo un allanamiento y se detuvo tanto al lonco Facundo Jones Walla como a siete miembros del pull-off. Se llevó a cabo esta audiencia en donde tanto la defensa pública como la defensa particular que yo ejerzo, sin la presencia de Facundo Jones Walla, si bien se ha solicitado su extradición, todavía no se ha concretado. Hicimos los planteos de nulidad, distintos vicios que se fueron dando a lo largo de este proceso ante la jueza Karina Estefanía, a lo cual en el día de ayer la fiscalía respondió a nuestras peticiones de nulidad, por supuesto, rechazándolas, y el día jueves, es decir, mañana a las 10 de la mañana, tendremos la resolución por parte de su señoría. Doctora, ¿los testigos fueron citados? No todavía, estas son cuestiones preliminares, es decir, implican nulidades tanto en la detención, sabemos que esta causa ha tenido más de ocho fiscales, se ha basado en un informe policial sustentado en la tortura y en tratos crueles contra un comunero mapuche, al cual el mismo juez Otranto declaró la nulidad del primer juicio de extradición de Facundo Jones Walla en función de ese informe policial. La segunda nulidad es el allanamiento que se llevó a cabo en mayo y la tercera nulidad que se presentó es que con la misma plataforma imputación, la misma acusación de la fiscalía, se procesó a seis personas y se las está llevando a juicio y a una sola persona se las sobreselló sobre exactamente los mismos cargos. ¿Cuál fue el criterio que tomó el juez Sachino para sobrecer solamente a un solo miembro de la comunidad y al resto llevarlos a juicio? Estos son a grandes rasgos las presentaciones y las nulidades. Bueno, así que el jueves, no sé si mañana. Mañana jueves a las 10 de la mañana se emitirá la resolución y ahí sabremos si hay una continuidad en este juicio, se va a llevar a cabo el juicio oral, que comienza, sí, por supuesto, con los testigos ofrecidos por la fiscalía, luego por la querella, la compañía Benetton y posteriormente toda la prueba ofrecida por las defensas. ¿Cómo esperan esta resolución? Esperamos que la justicia empiece a tener una veracidad en torno a estos conflictos políticos históricos porque la recuperación de Pulof Cusamen, de las comunidades que viene sosteniendo el control territorial, solamente es un hecho más de las recuperaciones que siempre se han dado en la zona, siempre se han dado en el territorio mapuche, como el ejercicio del derecho propio que tenemos para llevar adelante esta forma de vida milenaria, las prácticas culturales, ejerciendo los derechos políticos, territoriales, culturales, espirituales. Así que esperamos que de una vez por todas la justicia realmente se empiece a encaminar bajo los términos y la lógica propia que debiera tener la justicia. Gracias por ver el video.